El Parco Hotel Calama ofrece vistas panorámicas al desierto de Atacama y dispone de habitaciones elegantes con conexión wifi gratuita y vistas a la piscina al aire libre. El aeropuerto se encuentra a 5 minutos en coche. Las suites del Parco Hotel Calama están decoradas con tejidos elegantes y cuentan con armarios rústicos, calefacción, televisión y minibar. El hotel está a 40 kilómetros de la localidad indígena de Chiu Chiu y a 16 kilómetros de las minas de cobre de Chukicamata. El restaurante, Parina de Calama sirve platos de cocina contemporánea, mientras que el bar Socaire ofrece una carta de cócteles exóticos. Además, todos los días se sirve un desayuno bufé con fruta tropical, magdalenas y huevos fritos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.